La verdad que es un día de mucha conmoción, por supuesto para los radicales, para los rionegrinos y para todos los roquenses, porque nosotros venimos sabiendo que Pablo enfrenta hace mucho tiempo problemas de salud, pero también sabemos que siempre ha superado esos problemas, así que por más que sabíamos que había mucha gravedad, que su cuadro empeoraba, hasta último momento estuvimos con la idea de que él es un peleador y que iba a salir. Bueno, también yo saludaba a la familia, le decía a veces, por más que uno los quiera, también hay que permitirles que partan, ¿no? Pablo últimamente estaba como muy imposibilitado de hacer lo que él amaba, que era la política de caminar, de estar con la gente, de recorrer, y bueno, creo que por eso además se fue apagando, ¿no? Porque su pasión, que era la política, estaba cada vez con más dificultades para poder realizarla. Hoy justamente escuchaba una entrevista a Pablo, hace un tiempito, y Pablo decía, yo no entiendo mucho esto de hacer política con la tecnología, con el Facebook, no sé qué. Yo creo la otra política, que la otra política es caminar, estar al lado de la gente, sentirla la gente, abrazarla, tocarla, comprenderle los problemas que la gente tiene. Hay sensaciones encontradas, por un lado saber que encontró la paz, esa paz por la que tanto trabajó él, desde la política, desde la calidad de vecino, siempre comprometido con su entorno, pero por otro lado también la angustia o la tristeza, más que nada de saber que él nunca consideró su obra terminada, en las charlas que teníamos mano a mano siempre decía eso. Así que, bueno, sabemos que se nos ve físicamente, pero espiritualmente siempre va a estar presente. Y una de las cuestiones que creo que son esenciales es saber que cada vez que tengamos un problema en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo político, en lo humano, la pregunta te asalta qué hubiera hecho Pablo en este caso y la respuesta está enseguida. Así que creo que esa guía, por lo menos para muchos de nosotros, va a seguir estando siempre. Precisamente una figura política muy importante. ¿Qué le dejas justamente en este ámbito, en el político? Bueno, particularmente esa vocación de estar siempre dispuesto a la defensa de las instituciones, a entender a la política como una herramienta de transformación. Por eso él dormía pensando en política, es decir, para él no era un trabajo. Y si todos entendiéramos esto, y sobre todo comparándolo con los tiempos actuales, que vemos que hay, sobre todo en la juventud, cierto desinterés por la cosa pública, recoger esa enseñanza de decir, siempre hay que hacer algo por hacer. Nunca uno puede estar satisfecho cuando trabaja en política. Y más, si abraza una idea, una bandera. Para nosotros es, como se nota, un enorme dolor. Sabíamos que estaba mal, que Pablo estaba grave. Yo lo vi el lunes este, no el lunes pasado. Estuve en la casa y se lo veía más flojo. Pero la verdad que, para recortarlo con cariño y si hay una enseñanza que nos ha dejado a los radicales, a los militantes de la Unión Cívica Radical, a los dirigentes, es su enorme compromiso con el partido, con la Unión Cívica Radical, con los rionegrinos, con la provincia y un luchador, para definirlo, un luchador. Era muy difícil que alguna circunstancia, por más dura que fuera, hiciera mella en Pablo Verani o le bajara su ánimo, su empuje. Y en función de eso, los momentos más duros en familiares, y de eso este año, la verdad que la muerte de Pablito yo creo que lo afectó mucho, y de gobierno, con tan difícil su primera gestión de gobierno, con el desfinanciamiento del 95, siempre Pablo lideró. Yo digo que es el último caudillo de la Unión Cívica Radical Río Negrín. Me parece que es una gran pérdida para el radicalismo, pero no solamente para el radicalismo, sino para la vigencia política en general de Río Negro y en este momento, donde el radicalismo más lo necesitaba, que tenía que ver con superar una crisis que el radicalismo tenía o tiene, me parece que la persona de Pablo se va a extrañar. Daniel, creo que estuvo reunido hasta el sábado, sin ver, no tengo entendido, con algunos dirigentes acá. Digamos, que hoy iba a ingresar a la clínica. Sí, sí, pero tenía reuniones permanentes, Pablo, en la casa, porque además era su propia naturaleza, permanentemente recibía visitas, sobre todo dirigentes barriales, gente que llevaba demandas permanentes, siempre estaba al tanto de las cosas que estaban pasando en General Roca, en la provincia, una persona que siempre necesitaba tener relación y contacto con la gente, así que estuvo hasta el último momento, y si no lo podía hacer personalmente, porque lo impidió prácticamente el último año, lo hacía permanentemente y por teléfono. Daniel, y un hombre que vivía de día y de noche, también pensaba en la política. Totalmente, una persona que le entregó a la política todo, es un animal político, era una persona de los caudillos del radicalismo que no quedan, prácticamente. Y como todo dirigente, como todo ser humano, siempre se lo va a extrañar después que no está. Y a Pablo ya se lo empezó a extrañar.